Pero bueno, me voy a concentrar entonces en el tema. La FENIVA hace una convocatoria para que todos aquellos interesados en aportar para el desarrollo del béisbol, pues les envíen sus ideas. Y dice el comunicado de la FENIVA, de cara a nuestro proyecto de la masividad a la calidad, la Federación Nicaragüense de Ibol Asociado hace el conocimiento público lo siguiente. Hacemos invitación abierta a nuestros peloteros, ex y grandes ligas, a destacados jugadores de nuestro béisbol local, técnicos, activistas, entusiastas y todos aquellos ligados a nuestro deporte rey, a formar parte de este esfuerzo de análisis y ajustes que permitan seguir mejorando nuestro béisbol. Agradecemos a la Crónica Deportiva que con espíritu positivo apoyan este esfuerzo invitándoles a seguir colaborando, puesto que estamos abiertos a todas las sugerencias y propuestas posibles. Las ideas y sugerencias serán recibidas al correo electrónico feniva.nicaragua.com o vía WhatsApp al número 85248295. Jonathan Luiziga compartió un mensaje, dice, yo estoy, apúntenme, quiero ser parte de esto. Buenas intenciones de Jonathan. Y hay que destacar que la feniva en estos momentos las autoridades del béisbol están presionadas y no encuentran la forma, no encuentran el antídoto, no encuentran la manera de mejorar, de cambiar el rostro del béisbol y andan desesperados. Primero anuncian que van a concentrar a todos los pícheres jóvenes y que Lenín Picota va a ser el encargado. Después convocan a manager y a presidentes de equipo de béisbol del Pomares para que aporten sus ideas. Ahora llaman a los grandes ligas y a los ex grandes ligas. Pero hay un problema. Cuando un grandes ligas o ex grandes ligas hace sus planteamientos, lo hace basado en el mundo que vivió o en el mundo que vive de un béisbol diferente. Y eso ya cae mal. Si Marvin Benar no ha dicho lo que dijo en la serie del Caribe, aquí nadie estaría entre la dirigencia desesperado por buscar la solución y mejorar. No estarían. Si ha pasado lo que ocurrió en el Clásico, en donde perdimos todos los juegos, pero se disfrazó con que la peleamos, con que eran equipos poderosos, con que hicimos lo que pudimos. Imagínense que el mismo resultado del Clásico es el mismo resultado de la serie del Caribe. No es así. Es lo mismo. No ganamos. Perdimos ante los que tienen mejor béisbol y son más grandes que nosotros. Pero ¿por qué ahora hay inquietud y no hubo esa misma inquietud del año pasado? Simple. Porque Marvin Benar lo que dijo los arandió, les movió el piso, lo hizo despertar. Tenemos un béisbol discreto. Aquí no hacen caso. Aquí los peloteros son yo que pierdistas. Aquí se les dice una cosa y le entra por este oído y le sale por el otro. Aquí no hacen caso. Y los movió todo lo que dijo Marvin Benar. Porque además de las derrotas hubo una crítica sólida y fuerte hacia la estructura y la dirigencia del béisbol. Y andan desesperados. Es lo mismo que ocurrió el año pasado en el Clásico. La diferencia, repito, es que el año pasado no hubo esa crítica como si hubo ahora en donde Marvin Benar puso todo sobre la mesa y les planteó que aquí hay que mejorar. Marvin Benar dijo yo tengo una serie en la última conferencia de prensa. Yo he anotado una serie de ideas que se las voy a presentar a la FENIVA. Y ahí está Marvin Benar dijo a los muchachos. Yo le he dicho métanse al gimnasio porque así como tienen el físico, así esa falta de empeño y esa falta de trabajo no van a llegar a ningún lado. Mátense, sacrifíquense, entrenense. Marvin lo dijo en una conferencia y dice y hay otros apuntes que los voy a tocar con la dirigencia. Ahora, ¿para qué le piden a un cronista deportivo sugerencias si nosotros somos personas que no tenemos profundidad en el béisbol? Si tienen Vicente Padilla, Denis Martínez, Marvin Benar, Osvaldo Mairena, Lenín Picota, Jonathan Loaisega, Erasmo Ramírez. Eso sí, escuchen lo que dicen ellos, saben de entrenamiento. Un cronista deportivo no conoce eso. Hay detalles en el juego que uno ve y escucha al que sabe y te dice mira aquí esta situación se debió haber hecho así. Nosotros no leemos, no tenemos porque somos periodistas, somos cronistas. Vamos a describir el juego, vamos a narrar lo que pasó. Vamos por la noticia porque dentro del periodismo hay diferentes funciones, pero qué idea puede dar un cronista deportivo así a la seca? Reducan el Pomares de 20. Háganlo con 10. ¿Cómo era antes? Concentras la calidad y eso es una idea que la mayoría tiene. Y yo he escuchado Vicente Padilla dijo reducan el Pomares. Yader Hoxson también recientemente lo dijo Jonathan Loaisega. Lo único que están felices que el Pomares sea como sé, como es. Y gente como Aníbal Vega que ya dijo estamos viviendo una gran etapa. No inviten a Aníbal Vega, por favor, a esas reuniones donde van a recibir sugerencias. Por favor, porque qué es lo que le va a decir Aníbal Vega? Ya lo dijo en una entrevista. Esto Tatuani, el gobierno nos está patrocinando siete meses de actividad. Mientras nosotros estemos ganando este salario, estamos felices. No importa, pongamos más menores y menos mayores. Esa es una idea loca y es una idea que no hay que escuchar, hay que borrarla. Ya dijiste lo que tenía que decir Aníbal, va para afuera. Si escuchaba a Padilla, a Jonathan, a Denny Martínez no la van a consultar. Pero bueno, al resto, a los que saben, Marvin Benar hizo una serie de planteamientos. Pero repito. ¿Cuál es la diferencia entre lo que pasó en el Clásico el año pasado con lo que ocurrió en la serie del Caribe? ¿Por qué en la serie del Caribe los movió y no los movió el Clásico? Y con todo y que en la serie del Caribe eran ocho, nueve extranjeros los que venían. O sea, casi la mitad del equipo no eran nicaragüenses y ahora andan desesperados buscando las ideas. Es simple, hombre. O sea, ¿qué más idea? Reduzcan el Pomares, concentren la calidad, borren ese asunto de los menores, que jueguen el que tiene calidad, no forzar a muchachitos de 16, de 15, de 17 años que no tienen calidad en estos momentos, pero porque los equipos tienen que cumplir con esa regla. Los menores son forzados a aparecer. Ya dijo Vicente Padilla, estás poniendo a jugar a niños con viejos, con adultos. No es posible. ¿Por qué ustedes creen de que esos récords en Nicaragua ahora batean 400 un montón, ahora parecen honroneros? Porque la mayoría de los pitchers no tienen calidad, porque los estadios son pequeños, no prestan las condiciones. Miren, es una barbaridad. No sé, tengo rato de no ver el estadio de Huaco, pero el estadio de Huaco parecía potrero, sin medio metro de grama. Aquello es un potrero. Empiecen por ahí. ¿Cómo es posible que sigan jugando? El Pomares, estos Pomares financiados por la dictadura empezaron en el 2009. Ya tenemos 15 años, 16 años de Pomares. Ahora, hay estadios que no pasan de lo mismo. Las inversiones, ¿dónde está el dinero? Tienen dinero para hacer desarrollar el béisbol. La dictadura le da. El béisbol es chinchineado, es el mimado del dictador Daniel Ortega, porque a él le gusta más el béisbol que el fútbol. Da una cantidad. El Pomares cuesta varios millones de dólares al año. Y, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Contrate extranjeros, entrenadores, entrenadores de verdad. Ponerlos a hacer un plan, entrenadores de verdad. No en Nicaragua, o sea, que es más de lo mismo, no tienen ideas. Si la FENIVA ahorita está convocando a los ex Grandes Ligas, a los Grandes Ligas, y le dice a la Crónica Deportiva también presentar sus aportes, es que ellos ya se quedaron sin ideas. Ahora, miren la FENIVA en quién es. Nemesio es una persona valiosa. Y sabe, y quisiera seguramente mejorar. Pero a Jack Delgado, que es su mano derecha, a Jack Delgado de lo que sabe de business, es de negocios, es de comprar un carro en 10 mil dólares y venderlo en 20 mil. O sea, es de lo que sabe a Jack, pero de béisbol no sabe de estrategia, de estructura. De eso no sabe. Por eso es que Nemesio está solo, o sea, no tiene asesoría. No tiene. Debería rodearse de gente que sí sabe y entiende. Pero los que están alrededor de Nemesio, pues ni saben ni entienden. Carlos Reyes, de la Comisión del Béisbol, él está por ganarse su salario. Imagínense que Carlos Reyes hace como comisionado y hace narrador. Y de repente critica lo del Pomares allá o acaba a los jugadores. En primer lugar, deberían de dejar o Carlos Reyes o decidiste o sos narrador o sos comisionado. Pero no puedes venir a acabar a los jugadores o a regañar a los árbitros. Siempre hemos dicho de que los árbitros están presionados, están predispuestos porque saben que Carlos Reyes allá lo está regañando arriba en la cabina. Eso pasa y deberían de hacer las cosas con orden. Ahora, por muchas ideas, lamentablemente tengo que decir, por muchas ideas que se ofrezca, por muchas salidas que se vean, por muchas alternativas que se estudien, no vamos a mejorar. Este es el mismo béisbol que hemos tenido siempre. La diferencia es que antes Nicaragua se enfrentaba a selecciones que no tenían profesionales. Ahora nos vamos a enfrentar a las selecciones que tienen a grandes ligas y siempre vamos a estar en el mismo lugar porque nosotros no tenemos ni el biotipo, ni tenemos las condiciones, ni somos un semillero como son otros países. Ahí está Panamá. Panamá es un país de reales que invierte en su deporte y tienen un biotipo como el de nosotros. Pero los panameños tampoco compiten con Dominicana, con Puerto Rico, con los venezolanos, con los mexicanos en producción de peloteros. Nicaragua, ahí estamos. O sea, ¿cómo vamos a hacer? A ver, miren, los equipos de grandes ligas tienen scout en todo el país. No hay un solo prospecto de 14 años para arriba. No hay un solo prospecto que no haya sido visto o valorado. No hay uno solo. Es difícil. Todo el chavalo que medio se destaca ya fue visto y le están dando seguimiento. Porque además de los scout, hay gente que tiene sus escuelas, sirven como agente, los entrenan y ellos están detrás de la firma. Eso se volvió un negocio y entonces es correcto. La gente, ellos les dan casa, les dan vitaminas, los cuidan, los entrenan y ellos van a recibir su porcentaje, como recibió a Alec Torres cuando firmó a Francisco Valdivia o el porcentaje que recibió el agente que hizo, que entrenó a Cheslor Cuthbert. Así es. En Nicaragua no hay prospectos, no salen. O sea, no nos engañemos. Ahorita están creyendo de que se pone a andar una idea y los resultados van a ser rápidos. No, o sea, el proyecto ahorita para echarlo a andar son décadas. No vamos a ver los resultados a lo inmediato. Son décadas. Ahorita lo pone y los resultados los vamos a tener en 10, 20 años. Algo que debiste hacer hace años, desde que arrancó el Pomares. Lo querés hacer hasta ahora porque los movió la crítica de Marvin Menard. No la han olvidado. Por eso es que están urgidos y seguramente a la FENIVA le están jalando la chaqueta a la dictadura. Les están diciendo, hombre, tanta plata que estamos invirtiendo y no se ven resultados. Porque a la dictadura le interesa de que Nicaragua se destaque porque a nivel internacional dicen, miren el deporte que tienen, la dictadura, ahí no hay dictadura, ahí se invierte. Están desesperados para dar resultados. Pero nosotros no tenemos el semillero de los cubanos que el deporte fue aprovechado por la dictadura criminal castrista para presumir en el extranjero que habían deportistas, medallistas olímpicos, que en el béisbol barrían. Nicaragua no tenemos eso. En Nicaragua es más de entretenimiento, de apasionamiento. Ahí van a meter los reales y es como un saco roto. Ahí se van a ir porque nunca nos vamos a destacar. Ustedes se imaginan que quién cree o quién está convencido que vamos a tener un nivel superior a todos esos países del Caribe. Nunca lo vamos a tener. Entonces, que podamos mejorar. Sí, mejoramos un poquito, pero no en su totalidad. Ahora, pedí sugerencias a los grandes ligas y a los ex grandes ligas. Y las sugerencias van a ser las que hizo Denis Martínez, las que hizo Marvin Benar, las que puede hacer Vicente Padilla. Y se van a terminar arrechando con ellos porque estos están en otro nivel, tienen plata y ellos dicen, esta es mi idea, si no se pone a caminar, yo me voy de aquí. Es simple, o sea, no les hacen caso. Contrátense a gente, bien, le pueden pagar. Digo, si el fútbol le paga a Figueroa como 25 mil dólares, si le pagan a ese entrenador de los caciques del Dirianje 20 mil dólares mensuales, estos salarios, bien, pueden conseguir tres entrenadores, cuatro entrenadores de béisbol extranjero y les pagan 10 mil dólares a cada uno y seguramente se van. Tal vez tienen que invertir más, pero ya la FENIVA y a los que están se les acabaron las ideas. ¿Qué es lo que pueden decir? Lo que la mayoría dice, hagan un pomares más chiquito, olvídense del asunto de los menores, desarrollen las categorías pequeñas, esos van a dar el salto, metan entrenadores a la juvenil, metan entrenadores a los chavalos, porque esos van a progresar, van a mejorar el talento. ¿Para qué vas a meter entrenadores de calibre a preparar a los viejos, a los de 40, a los de 35, a los 30, que ya no les sacas nada? O sea, vas a meterlo en los juveniles. Ahora mismo estamos entusiasmados porque la U15 clasifica al Mundial, la U23 clasifica al Mundial, ahorita va a la Serie del Caribe, la U12, pero Nicaragua en esas categorías normalmente tenemos algo de brillo, nos destacamos. El problema es cuando ya dan el salto a mayor. Aquella selección de hace años que ganó un bronce en un mundial infantil donde estaba el Ester Medrano, donde estaba Elian Rayo. Miren la mayoría de ellos, ¿dónde está brillando? En ninguna parte, porque ese es el proceso que llevan. Hay jugadores que cuando son infantiles, cuando son juveniles, se destacan, pero nadie sabe qué les deparará el futuro, qué si se van a dedicar al béisbol, qué si van a lograr desarrollar ciertamente su talento, y la mayoría no lo hace. Alguien preguntaba recientemente que qué pelotero de esos que han brillado en ligas infantiles, en torneos internacionales, ha llegado a grandes ligas. Ninguno. Ninguno, porque ninguno viene. Nicaragua produce así a cuenta gotas, produce peloteros que van para grandes ligas a cuenta gotas. Nos cuesta, nos cuesta. Imagínense que solo hemos tenido un estrella, que es Denis Martínez, y otro medio estrella como es Vicente Padilla, después nada. El resto ha hecho su esfuerzo, pero no ha podido convertirse a ni siquiera establecerse. ¿Quiénes son los tres mejores peloteros de Nicaragua? Denis Martínez, Vicente Padilla y Marvin Benar. Nada más. El resto le ha costado. Le ha costado porque no ha sido ni titular o no ha brillado tanto tiempo como si lo hicieron estos tres peloteros. Todo nos cuesta. Y Denis Martínez, ¿de dónde salió? De los campeonatos de los años 70. Vicente Padilla, ¿de dónde salió? Pues del viejo, allí trabajaba y tenía un brazo poderoso, un físico envidiable. Marvin Benar, ¿de dónde salió? Desarrolló su talento en Estados Unidos. O sea que ninguno se ha hecho desde ligas menores, pasando y quemando esas etapas, quemando esas categorías. Ninguno. Entonces, por mucho que se haga, es difícil que se mejore. Pero algo hay que hacer. Ojalá aporten ideas. Pero repito, la FENIVA ahora lo hace porque está desesperado después de las críticas. A eso se lo debemos a Marvin Benar. Si Marvin Benar se ha quedado calladito y si regresa como regresó Sandor Quido el año pasado, que en el clásico, bueno, pero mira, nos bajamos, casi ganamos este, casi ganamos el otro, casi ganamos aquel. Eh, miren, este, la actuación fue decente. Si Marvin Benar se ha puesto en ese plan, si dice, hicimos lo que pudimos, los muchachos se entregaron, nadie estaría reclamando ni pensando en mejorar. Hubiera pasado de noche y ya se hubiera olvidado el fracaso de la serie El Caribe. Pero como Marvin lo dijo, los está moviendo. Los movió sin duda. ¡Gracias por ver el video!